hola cómo están en la receta de hoy un arroz navideño a mi manera y a mi gusto por favor no se pierdan esta receta queda muy rico este arroz los ingredientes ya los tenía yo aventajados para no tardar demasiado así que tengo todo bien picadito ahorita les voy a decir cuáles son los ingredientes tengo una taza de arroz ya lavadito media cebolla dos dientes de ajo una zanahoria 100 gramos de granos de elote medio chile morrón verde medio rojo medio amarillo morrón o bell pepper como le llamen cebollita verde cilantro el gusto mantequilla también la necesaria 50 gramos de pasas opcional tres tazas de agua aceite el necesario aquí en la cazuela vamos a agregar un poco de aceite enseguida una cucharada de mantequilla y vamos a dejar que se derrita perfectamente agregamos la cebolla el ajo y esto lo vamos a dejar que se sofría por un minuto enseguida agregamos la zanahoria e integramos muy bien dejamos cocinar por tres minutos agregamos el elote o los granos de elote pasados los tres minutos van a agregar el arroz lo integran perfectamente esto no se tiene que dorar el arroz no importa así lo pueden agregar enseguida agregan el morrón verde el rojo el amarillo recuerden que puede ser en el orden que ustedes quieran las pasitas media cucharadita de consomé de pollo e integran perfectamente enseguida vamos a agregar las tres tazas de agua e integran bien colocan la tapa y van a dejar hasta que se seque el agua aquí ya casi está así que le vamos a agregar un poco de cebolla verde picada cilantro una pequeña cantidad estas son pequeñas cantidades solamente si gustan se lo agregan y si no lo pueden omitir enseguida vamos a integrar viene el arroz ya está listo no lo dejen que se cocine demasiado y esto ya queda listo para servir solamente lo van a tapar por tres minutos después lo destapan y así queda miren qué rico listo para servirlo con lo que ustedes gusten bueno familia pues llegó la hora de comer así que voy a disfrutar de este arroz lo pueden acompañar con lo que gusten en esta ocasión yo lo acompañé con este chilito relleno de queso y tocino un poquito de tocino solamente y esto quedó delicioso así que les recomiendo esta receta ojalá que la preparen les mando un saludo bendiciones a todos y cuídense mucho hasta luego ¡Gracias!